Aceitera Altos Andes Aceitera Altos Andes Olivares de Catinsaco y Olivos de Lancasti Forman parte de un mismo emprendimiento agroindustrial Dedicado a la explotación de olivos Y a la producción y procesamiento del aceite de oliva Aceitera Altos Andes Y Olivos de Lancasti Se encuentran en el valle central de la provincia de Catamarca Y Olivares de Catinsaco En la localidad del mismo nombre En la provincia de La Rioja Pertenecen al grupo Durjon Un grupo empresario de mayor envergadura Que tiene por objetivo la inversión de capital Para generación de emprendimientos locales Autosustentables Vinculados con el desarrollo social Y el potencial comercial e industrial del país Entre sus rubros de negocios más explotados Es posible encontrar Alimentos, vivienda, medios de difusión Servicios públicos y crediticios Y turismo Nuestra misión Lograr el desarrollo de nuestro producto En ambientes sustentables Con una excelente genética Manejo técnico eficiente Trabajo en equipo Valorizando los recursos humanos Nuestros proveedores y clientes Olivos de Lancasti Es un emprendimiento dedicado A la explotación de plantaciones de olivo Para producción de aceite Ubicado en el valle central De la provincia de Catamarca Sobre una superficie de 650 hectáreas Se cultivan plantas de variedades Tanto para la extracción de aceite Barnea Arbequina Picual Como para la realización de conservas Manzanilla Ubicada estratégicamente La fábrica de aceitera Altos Andes Se caracteriza por la perfecta combinación Entre su moderna infraestructura Las últimas innovaciones en tecnología Y su capacidad para procesar Grandes volúmenes de aceitunas Para la elaboración del mejor aceite de oliva Las instalaciones de la fábrica La fábrica incluyen cuatro sectores específicos Completamente equipados para procesamiento Laboratorio Almacenamiento Y envasado de aceitunas y aceite Estos procesos No son utilizados únicamente Para los productos provenientes De nuestras propias fincas Sino que además Nuestra fábrica Ofrece estos servicios a terceros Una de las características Una de las características Más destacables de la fábrica Es la alta tecnología Que utilizan los distintos sectores Laboratorio En este sector La más alta tecnología Se pone al servicio de la calidad Almacenamiento Actualmente Contamos con 15 tanques de acero inoxidable De 55.000 litros Tres de 15.000 Y uno de 30.000 litros Permitiendo así El almacenamiento diferenciado De los distintos Varietales En depósitos climatizados Garantizando el cumplimiento De las normas sanitarias Y de los más exigentes Estándares de calidad Envasado Nuestro aceite se comercializa Principalmente a granel Pero con el objetivo De ofrecer un producto final Acorde a las necesidades De cada cliente Es exportado principalmente A Estados Unidos Aunque en menor medida También a Brasil Con un fuerte compromiso Con la calidad De los productos Y procesos Creamos un aceite de oliva De excelentes características Además Cuenta con su propia Embotelladora Tapadora Y etiquetadora Tres máquinas De última generación Para la optimización Del proceso de envasado La muñe Un aceite extra virgen Rico en sabores Aromas Y nutrientes Nuestros varietales Representan lo mejor De nuestro terruño Y se destacan Por su equilibrio Y presencia A la altura De los mejores Del mundo Nos encontramos En pleno desarrollo De una nueva línea De aceite de oliva Envasado Que representará Uno de los productos De mejor calidad Del mercado Aceitera Altos Andes Sociedad Anónima